Acá nos encontramos con el señor Eduardo Melo que nos quiere pues dar un testimonio de la práctica que se hizo hoy. Bienvenido señor Eduardo. Muchas gracias señorales. Bueno, pues agradecerles a esa visita que nos hacen aquí y esta instrucción que nos brindan acá en campo. Es de útil importancia para nosotros, aquí los campesinos. Este manejo que se le puede dar a los cultivos con elementos orgánicos, entonces es muy grato tenerlos a ustedes con estas instrucciones, con estas enseñanzas que nos traen que para nosotros son nuevas. No habíamos tenido algo así y pues eso nos complace. Queda sino agradecerles. La instrucción es muy práctica, de fácil acceso para uno tener el conocimiento. Entonces, muy importante, siempre agradecidos pues por esta visita que nos han realizado señorales. Listo, muchísimas gracias. Bueno, mucho gusto y pues los esperamos que nuevamente nos visiten en cualquier ocasión. Así será, muchas gracias. Bueno. 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 Gracias por ver el video.